El diputado Elías Páez de los Santos nos acompaña el día de hoy, diputado de la República por el Partido Revolucionario Moderno. Bienvenido. Gracias. Y a su casa, un placer tenerle aquí. Buenos días, RD. Buenos días. Diputado. Para mí también un placer venir. Vamos a entrar de inmediato en materia. Hay una discusión en torno al tema de la deuda pública, sobre todo después de las declaraciones de Jochi Vicente, algo que uno no entiende en el sentido de que él dice que ahora se debe menos que antes, pero la deuda creció 10 mil millones más. Entonces, no sé, no sé, no sé, usted que es político, si pudiera ayudarme un poquito ahí. Y si ustedes van a seguir también aprobando préstamos. Mira, ¿por qué él dice que debemos menos, a pesar de que hemos tomado muchos préstamos? Primero, tú sabes que los préstamos que se han tomado en el tiempo atrás van venciendo. Entonces, tú tomas un préstamo que se tomó hace dos o tres años, a tres años, por ejemplo, y llegó a su término, pues venció. Tú puedes coger otro. Pero además, el Producto Interno Bruto nuestro ha subido, es decir, las recaudaciones. Fíjate que en aduanas solamente subimos un 60% más de las recaudaciones que se hacían, nunca se había llegado a más de 200 mil millones de pesos. A medida que el Producto Interno Bruto crece, pues la deuda, no es que baja la deuda, sino que tú tienes más. Se equipara. Sí, se equipara tú. Pero la deuda está ahí. Tienes más ingresos. Eso con relación a un año. Exacto. Sí. Porque es por año. O sea, se está basando en el 19 y el 20, que fue el año de cierre de pandemia. El Producto Interno bajó. Entonces, lo que dice él es que recibieron en el 20 una deuda con respecto al PIB y el Producto Interno aumentó, como usted bien lo dice, y el crecimiento económico y la recuperación se ha visto, o sea, es algo que no se puede ocultar. Entonces, comparando el 19-20 con la fecha actual, que es 21-22. Sí. ¿Y qué es lo que tenemos que ver? La producción. Si nosotros producimos, el Producto Interno Bruto está bien, hay mucha producción. Tenemos mucha deuda, pero cuando tú produces más, puedes pagar más. Diputado, pero hay cuartos de esos prestados que están ahí sin ejecución, que están ahí guardados. ¿A dónde? Más de 40. Que no se han ejecutado. Casi todos. Más de 4 mil millones. No, casi todos los ministerios y direcciones agotaron su presupuesto. Todos los préstamos que se han tomado son justificables, diputado, porque sabemos que cuando estábamos en el tema de la pandemia era sumamente necesario, creo que todos los partidos y el país así lo entendió. Pero han seguido en esa retajila de préstamos. La gente sataniza los préstamos. De hecho, hasta nosotros cuando éramos oposición, criticábamos los préstamos. Los grandes empresarios, los grandes multimillonarios son los que más deben, porque el tomar préstamos es progreso. ¿Por qué? Porque tú tienes una empresa que genera... Dependiendo de lo que es inverto. ¿Y qué le hizo cambiar? Depende de cómo tú lo haces. ¿Qué le hizo cambiar de deposición? O que una cosa es con guitarra. Que lo coja otro y otra cosa que lo coja yo. Porque uno ve las realidades. ¿Cuándo está dentro? Uno ve las realidades. Eso es un ejercicio honesto, ¿verdad? Sí. Entonces tú equiparas y dices, pero venga acá, fíjate que los organismos internacionales sobre riesgo nos estaban dando negativo y luego nos evaluaron y nos calificaron positivo. ¿Qué te digo? Nosotros incluso no lo decimos nosotros, sino que tenemos organismos internacionales que te evalúan y te dicen que vamos bien. Y somos uno de los países que a vez de estar menos, la economía menos bajo cero, estamos sobre, o sea que estamos creciendo. Y eso te indica que la cosa va bien. Los préstamos te hacen que si tú tienes, tú produces tres botellas en una empresa, pero te hacen falta 100 mil pesos para producir seis. Pues tú coges el préstamo con eso, ya tú produces esos seis y tú dices, bueno, con tres más voy a ganar 10 mil pesos más. De esos 10 mil voy a pagar 9 mil de préstamo y mil lo voy a ir metiendo en la empresa y va creciendo. Eso es lo que hacen las empresas, eso es lo que estamos haciendo aquí, eso es lo que hace Chile, Estados Unidos y son los países que más deben, pero son los países más desarrollados. O sea, el tomar préstamo no es malo si tú mantienes la economía, lógicamente, con qué pagar. Lo que tú no puedes llegar es a no producir y tomar préstamo y entonces llega la quiebra. Pero en el ámbito internacional dicen que República Dominicana en materia de economía va bien. Eso es así. Diputado, hay una discusión bastante interesante en estos momentos con el tema del proyecto del fideicomiso. El presidente Luis Abinader había retirado este proyecto para evitar ruido aquella vez cuando se hablaba del fideicomiso de Punta Catalina, pero ahora nueva vez el tema de que es mucho lo que se le otorga al sector privado y que quizás, como dice el nacional, o sea, las deudas son del Estado, pero las instituciones son del sector privado. ¿Ustedes, como perremeístas, están conscientes de lo que quieren aprobar? Mira, lo primero es que hay que saber las figuras fideicomisos y hay que entenderlas. Fideicomiso público. Sí, sí, sí. Público y privado. Los políticos les gusta tergiversar la verdad para hacer politiquería con eso. El fideicomiso es una figura donde dos partes, o tres o cuatro, ponen patrimonio. Ponen un patrimonio ahí que es separado del patrimonio tuyo, del Estado, del que puso. Y ese patrimonio tiene personalidad jurídica. Cuando coge prestado, por ejemplo, en un banco para desarrollar cualquier actividad, ese fideicomiso, el préstamo, lógicamente, que ni lo debe tú ni lo debe el Estado, lo debe el fideicomiso, que es una figura que es como si fuera una empresa aparte. Entonces, si tú pusiste 100 mil pesos y tú dices, mira, vamos a elaborar, vamos a hacer vasos con estos 100 mil pesos, pero necesitamos 50 mil para hacer más vasos. El banco te presta. ¿Quién es que va a deber el dinero? El fideicomiso. El fideicomiso. No el Estado, ni es el que pone... Pero el Estado es el que aporta el bien en este caso. Aportan los dos, porque fíjate que van a ser dos inversionistas. El Estado, por ejemplo, que te pone Punta Catalina, y el que va a invertir en Punta Catalina. Lo que está hecha ya, ¿en qué invertirían? Punta Catalina es una planta inicial, que se prevé que esa, fíjate que generó 200 mil dólares en el año pasado, que son, ¿cuántos? 12 mil millones de pesos. Se presume que Punta Catalina debe de seguir produciendo más plantas. Por ejemplo, en Manzanillo se va a hacer otra planta de esa. Y aquí... Pero tendrán la capacidad ustedes para hacer algo como Punta Catalina, digo yo. Porque es que no se ha visto todavía que han podido terminar el metro de la parte... Si se hace como fideicomiso, y vienen inversionistas, invierten, el Estado pone la tierra, pone las facilidades, pone los permisos, se hace. Aquí muchísima gente tiene dinero para invertir. El tema... El tema es administrativo. El tema es administrativo. Exacto. No quieren seguridad. El tema... ¿Usted dice del metro? Sí, eso se ha retrasado un mundo. ¿Cuál? La parte de los alcarrizos. Pero ven que el callejón lo vamos a inaugurar próximamente. Pero es un modelo que se haga en diciembre. El tema de los fideicomisos... No, pero eso no tiene ni un año que empezó. El tema de la figura del fideicomiso como tal no es satanizada. O sea, todo el mundo creo que está de acuerdo. El tema quizás es la forma, el contrato, el proyecto, lo que se le da a la parte privada que va a invertir. Eso es lo que se está criticando. No es el fideicomiso como tal. ¿Podría revisarse...? Mira lo que están criticando la oposición. Que dicen que la deuda no va a ser... Que la deuda va a ser del Estado, pero que el patrimonio no. Eso es falso. La deuda va a ser del fideicomiso. Entonces, que las licitaciones no van a estar regidas por la ley 340. También es falso porque manda que se debe de hacer un reglamento de acuerdo al fideicomiso, la figura, para que se rija por la ley 340. Entonces ellos saben, ah, pero tienen que mencionarme directamente que la ley 340. Lo que pasa es que es una figura diferente y tenemos que hacer un reglamento para que se rija. Y nosotros tenemos una entidad que tiene que ver que es la Dirección de Contrataciones Públicas que va a emitir el reglamento. Y ustedes saben que uno de los que nos ha puesto es escollo al propio gobierno, que incluso no se han desarrollado muchas obras por eso, porque tenemos un hombre ahí que es muy fuerte cumpliendo esa ley de contrataciones públicas, que aquí se duran 3, 4 meses, 6 meses para una licitación. Porque hay que hacerla rigurosa. Y se hicieron 20 años. Pero solamente en este gobierno la cumplimos. No, para nada. Porque tú sabes lo que hacía el gobierno pasado. No, para nada. Hame la carretera y yo te pago después y después hacemos la licitación. Pero ven acá. No, para nada. Aquí no, aquí hágame la licitación, que gane una persona y luego entonces empezamos. No, pero yo no he visto eso. ¿Dónde están los precios? ¿Que no lo he visto? No he visto esa carretera hecha sin licitación. Debería, debería. ¿En el gobierno pasado no? No se puede pagar. Debería, sabes tú, esa gente presa. Pero hay los 11 mil millones de pesos de alasfalto de Gonzalo. Ustedes no hablan de eso. Se licitaron. ¿Cómo fue? Ajá. Se licitaron. ¿Y a dónde? ¿Y a dónde? ¿Y por qué se cuestionó? Pero Gonzalo entonces tiene que estar preso. Claro, digo yo. Pero hay un expediente en la Procuraduría. Pero eso no lo han anunciado nadie. No podemos llevarlo todo. Eso no lo han anunciado nadie. ¿Eh? No lo han anunciado nadie. Es uno a uno. Hay otro de Guerrero que tampoco se ha llevado porque es al paso. El de Donald Guerrero. El de Donald Guerrero, tranquilo. Y hay más. Pero los que se han llevado han fracasado. No han fracasado. Porque a ninguno se le ha emitido sentencia de descargo ni a la solución. Lo que pasa es que aquí lo que yo siempre he criticado de los jueces y los fiscales que imponen la prisión preventiva como una pena anticipada, le venden al pueblo. Lo mandé a 18 meses, ya está condenado. Y la gente entiende que tú preso es que solamente eres culpable. Y que cuando lo sueltas, cuando le varía la medida, ya el caso se cayó. Entonces, no es así. Es cuando haya sentencia de descargo o de condena que tú puedes decir que ya... O eres inocente o eres culpable. Eso es así. Diputado, ¿alguna vez se podrá contar en la República Dominicana con el Código Penal? El gobierno ha sido muy eficiente y ha puesto mucha voluntad en leyes como la de extinción de dominio, que es una ley prácticamente impuesta por el gobierno norteamericano y aunque es sumamente necesaria, pero como el Código Penal no hay ley que sea tan importante. En estos momentos cuando el crimen organizado, la delincuencia nos lleva 100 años luz comparado con el código que tenemos. Y yo estoy de acuerdo con las tres causales. Ustedes son las mujeres que tienen que ponerse de acuerdo, porque son las que tienen parado el código. Pero es que yo no soy legisladora. O sea, todo el que ha pasado por ahí en los últimos 20 años es responsable de que no haya código penal y los líderes políticos... ¿Y quiénes son las que van a enfrentar el Congreso para que no lo aprueben? Danilo, pero ustedes son los que tienen, por ustedes se votó para eso. ¿Usted por qué va? Danilo la observó dos veces. Yo estoy de acuerdo con las causales, pero si es que lo general tiene que estar por encima de lo particular. Ah, sí, pues va. El Código Penal tiene demasiadas cosas que tienen que estar por encima de cualquier lucha. Pues vamos frente al Congreso a decir eso. Usted va a decir, aprueben el código sin las tres causales. Es que yo no tengo que ir al Congreso para aprofiarle, lo aprueben. Pero van a atorpear. Usted, diputado, ¿a qué va? ¿A qué va? ¿Usted va a favor de la causal o en contra de la causal? Yo soy, digamos... Una respuesta política buscando su voto. ¿Quiere los votos de los dos lados? Porque todo el mundo es prohibido. No, 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 porque todos los que son prohibidos están de acuerdo al aborto terapéutico. Sí. Entonces, ninguno somos prohibidos y todos somos prohibidos. Por eso le digo que... Usted no tiene voto ahí con esa respuesta. Porque hasta los curas están de acuerdo, los sacerdotes, que si la madre está en peligro, se debe hacer la vota. Claro. Entonces, todos somos prohibidos y todos somos pro-aborto. Exacto. ¿Verdad? De una manera u otra. Ok, entonces, ¿qué dice Elía Baez? Yo digo que cada caso hay que verlo. Yo no creo en eso de que aborto me da la ganaria mente y con libertinaje. No, no, yo tampoco. Como hacen otros países. No, yo tampoco. No creo en eso. ¿Aborto abierto o no? No creo en tampoco que se elimine. ¿Verdad? Yo lo que creo es que cada caso hay que verlo. Una niña de 8 años que está en peligro, que fue violada. Vamos a una junta médica, a una junta de padres y vamos a ver el caso. ¿Verdad? Yo creo en el marco jurídico. Si a una hija suya, Dios se la libre o mía, la violan y esa niña no quiere esa criatura. ¿Usted la va a obligar a que lo ponga? Yo he dicho, cada caso hay que verlo en particular. Pero que el marco jurídico no puede abarcar todos los casos de la humanidad. Claro que sí, porque la ley puede decir, habrá una junta médica de psicólogos, psiquiatras y todo eso, conjuntamente con la familia. Y esa junta decidirá. Ahora, lo que yo no puedo es que él decida. ¿Y eso va a ser aborto abierto entonces? No, 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 abierto no. No, porque depende del caso. Va a haber una junta que va a decidir ahora. Y yo te digo, aborto, tú al mundazo, ¿qué va a ser? Mira, tú me botaste, me pegaste el cuerno, ¿verdad? No te apures lo que yo voy a hacer ahora. Voy a abortar al muchacho porque yo lo voy a... O sea, eso no se puede, hermano. Tiene que haber una regla. Está pasando totalmente eso. Usted es médico, usted lo sabe. Pero no abiertamente. No legalmente, pero no hay control. No abiertamente porque puede ir preso. Eso es así. Vámonos a comerciales, chicos. Ya retornamos. Seguimos conversando con el diputado Elías Baez de la provincia de Santo Domingo. Diputado, ¿usted se va a reelegir? ¿Usted está en... No, nosotros vamos para la alcaldía ahora. ¡Ay, qué bien! Alcalde de Santo Domingo Oeste. Ay, sí, porque Andújar está lento. ¿Por qué él entra por atrás? Por atrás, ¿cómo sí? Y de madrugada, eso dicen los municipios de ahí, que no lo ven. Andújar un hombre bueno. Ay, sí. Y por eso usted lo quiere sustituir, porque... Me quiere quitar la silla. Bueno, yo tengo mi librito. Eso es así. Yo entiendo que puedo hacer algo bien ahí en Santo Domingo Oeste. ¿Cuáles son las necesidades reales que tiene ahora mismo el municipio? Santo Domingo Oeste sigue siendo desde que se creó el mismo Santo Domingo Oeste. Yo creo que es uno de los municipios que más retrasado está. Pero ha crecido en habitantes. Sí, muchos habitantes. El quinto y cuidado es más grande del país en población. Casi 400 mil habitantes y 300 mil votantes. O sea, que es un municipio muy grande. Más que cualquier provincia. Y nosotros no hemos tenido un ordenamiento en el ámbito de... O sea, tú vas al municipio de Santo Domingo Oeste y no se destaca en nada. Ni en limpieza, ni en belleza, ni en nada. Lo único que se destacó ahí fue una torre. Una torre. Que pusieron a eso, no tiene nada. Que después hasta la quitaron y la metieron en... Eso fue Francisco. ¿Qué quiere volver ahora, Francisco Peña? También. Déjame decirte. Vino para el PRM a pirar. Ay, mi madre. Pero yo creo que... Que yo no vi por qué la quitaron, la torre, porque estaba bonita. No, porque acuérdate que hicieron unos... Un acetato ahí de los padres de la barra. Aquí se ponen de cosas. Dicen, porque eso no pertenece a este país. Ahí está Duarte, el que dicen que se parece a Danilo. Claro. Aquí hay calle. En otros países hay calle, en una de las República Dominicana, y monumentos de honores, por eso no es nada. Pero mira, Santo Domingo Oeste hay que organizar. Esa es bonita. Hay que ponerle seguridad. Sobre todo. Los alcaldes están perdidos con eso. Los alcaldes creen que nada me basura. El alcalde es un gobierno local. Un gobierno local. Un presidente pequeño. Seguridad. Usted tiene que poner seguridad suya. Cien jóvenes en motores, en camionetas, vigilando 24 horas con un centro de monitoreo propio de la alcaldía. Usted haría la calle con radio llamando. Claro. Yo lo haría. Eso. Son 50 millones mensuales que le entran a ese municipio. ¿Tú sabes lo cuarto que es? No se ha hecho nada. Y es increíble, no se ha hecho nada. Oye, me dos millones que tú te ahorres, que tú digas, mira, estos dos millones para yo trabajarlo mensual en cada cosa. Tú sabes lo que tú haces con dos millones de pesos en cada barrio. Entonces, hay que fomentar. Santo Domingo Oeste tiene a la ONSA. Los estudiantes jóvenes de Santo Domingo Oeste deben de ir gratis a su universidad con un acuerdo con la ONSA porque no es posible. Tú tienes aquí el medio de transporte público y los municipios no se benefician de eso. Un acuerdo con, venga, los jóvenes universitarios van a la universidad gratis. Pero además, allá hay que crear empleos, allá hay que crear, allá hay que ayudar a la madre soltera, allá hay que hacer políticas públicas, allá hay que hacer un centro de estudio, de carrera técnica para los jóvenes. Hay que hacer canchas, muchas canchas para que los jóvenes se metan a la delincuencia, enseñarlos, mire, esto, el deporte, la educación. O sea, hay que ponerse para la gente porque los alcaldes que han llegado allí se han puesto para, no sé, para qué que se han puesto, pero allá hay que ponerse para la gente. Si tú caminas por Isabel Aguilar, tú ves basura, tú ves las aceras ocupadas, rabalizadas. Se ve sucio. Oye, déjame decirte, ¿tú sabes dónde hay una oficina con aire en pintura? O sea, cuando tú vas de aquí para allá, mano izquierda, una oficina con aire en la misma acera de un sindicato, que quizás los sindicatos no van a votar por mí, pero a mí me gusta el orden. Así es. Cada vez que pasa un ciudadano por ahí tiene que tirarse a la acera, regoza, lo he hecho con un carro. No, pero no puede ser. Porque lo dejaron a un sindicato poner una oficina en una acera con aire acondicionado. ¿Quién dio ese permiso? El alcalde pasado, el que quiere volver ahora. El que quiere volver. ¿Y por qué el alcalde actual no elimina ese permiso? Bueno, porque hay gente que entiende que haciendo lo que tienen que hacer, y así el cumplir la ley, pierden votos. Entonces Elías no piensa en votos, Elías piensa en la mejoría para el municipio. Y yo entiendo que si tú beneficias a la mayoría, a la mayoría te lo va a agradecer. Y nosotros tenemos que poner orden. El play de las caobas, por ejemplo, eso está rabalizado, ahí hay de todo. Ese play hay que ir acondicionado, acondicionarlo, ponerle bancos y ponerlo bien bonito. Pero entonces, ¿qué es lo que ha hecho con esos 50 millones el alcalde Andújar? Dígame algo que él haya hecho. No, la verdad es que no sé. La verdad es que no sé. Son de que son amigos. No, porque no te puedo decir, somos amigos, somos del mismo partido. No, porque él no puede tapar el sol con un dedo. Pero si pudiéramos ver obras, yo te puedo decir, bueno, mira, él hizo tal obra, tal y otras cosas, pero... Otra cosa, el desorden en el tránsito también, las cañadas. Mira, el tránsito allá obligatoriamente hay que organizarlo, poner a la gente a parquearse de una sola vía. Pero tú sabes qué es lo que pasa allá. Tú no haces nada con decirle a un parque, mire, no se parquea aquí. Si tú no tienes un supervisor ahí, allá la policía municipal tiene que empoderarse, comprar grúa. ¿Usted se parqueó más? Conjunta con la MED, llévate eso. Es así, es orden. Eso es así. Así que el municipio de Santo Domingo Oeste tendrá orden pronto. Muchísima suerte entonces. Gracias a ustedes por invitarme, un placer. A usted por venir. Señores, mañana será otro día. Gracias por su sintonía.